Música Parece que tu papá te cuida bien, te da mal pa' lo más Ya ves cuando tu caminas, como toditos te miran Me pitan, te dicen cosas, yo solamente miro y te digo Parece que tu papá te cuida bien, te da mal pa' lo más Parece que tu papá te cuida bien, te da mal pa' lo más Ay, yo quisiera encontrarme, mi nena con tu papá Para pedirle permiso, para yo seguirte cuidando, ay caramba Parece que tu papá te cuida bien, te da mal pa' lo más Parece que tu papá te cuida bien, te da mal pa' lo más Ya ves cuando tu caminas, como toditos te miran Me pitan, te dicen cosas, yo solamente miro y te digo María, yo quiero cuidarte, como tu papá Ay, te la papá, yo quiero verte crecer, como tu papá Quiero verte florecer, como tu papá Cuidarte por la noche y el día, como tu papá Cuidarte por la noche y el día, como tú eres la flor mía Cuidarte por la noche y el día, como tu papá Cuidarte por la noche y el día, como tu papá Como tu papá, como tu papá Darte la papa, darte la papa Como tu papá, como tu pai Darte la papa a ti no mai Darte la papa Gracias por ver el video.